Este es un flow dental, le voy a meter despacio pa' que no te duela Yo soy del 90 pero me crié con vieja escuela Tranquilo pa' como, yo tengo la tutela Yo seré tu padre, en esto tu dolor te vuela No hay fallo, en esto yo no callo Quieren tirarse los pollitos viendo que yo soy el gallo De pelea, como dijo Ripley, aunque usted no lo crea No tambaleo, bien parado por quien sea Al estilo maya, vaya pa' donde vaya Como boxeador de los que no tiran la toalla Como infinito, pitbull hasta morir en la raya Llegó el tiburón, todos fuera de la playa Versantic, siempre listo pa' la guerra Si por vos soy algún día me dé Convertir en tierra mientras tanto Sobrevigo al estilo Caipir Si retrocedo, mejor déjenme morir, sería en vano Pero no, no me dejo ni atado de manos Conmigo no puede ni mi propio hermano Que el Oliver, mi hermano Yo puedo a ciegas, no que a todos a todos solos Este es un flow letal, despacio pa' que no te duela Yo seré tu padre y esto tu dolor te vuela Flow letal, al estilo maya Como boxeador de los que no tiran la toalla Flow letal, hasta morir en la raya Dice, flow letal Vamos a meterle con todo Aquí vamos a Dímelo Bájale dos mi hermano Que fui yo el que te enseñó a meter mano No quiera pasar a mariposas Y aún está en etapa de gusano Que en esto yo soy un veterano No me queda más remedio que matarlos con escritura Pobre criatura que de frente me saluda Y de espaldas, tremendo judas Vamos a poner las cosas claras, bien claras Que pa' guerra lirical me gusta dar la cara No pueden conmigo desde los noventa Y ahora me quieren tirar este chamaco que ni en cuenta Oye tiburón, aquí llegó tu pescador Cortándote la aleta y directo balazador Deja de andar tirando bala Que de todos estos soy el único que te corta las alas Muchos dirán que esto fomenta la violencia Es mejor ser claro y no vivir de apariencia Flow letal, te digo flow letal Te voy a comer como tortilla del comal Mi rap es otro rollo, el tuyo está en pañal Si ya sabes como soy, pa' que picas el panal Y digo flow letal, te digo flow letal Te voy a comer como tortilla del comal Mi rap es otro rollo, el tuyo está en pañal Si ya sabes como soy, pa' que picas el panal El intocable Diren De 21 por life Rap challenge Rampa Tu respuesta papa Respondiste al llamado Y no me hiciste ni un rasguño Sabes que soñé mejor Cuando en la pisa apretó con el puño Te vacilo pa' pasar el rato No te creas león, que pa' mi sos gato Flow Me los llevo de corbata Llego el que no te es barata Huyan ratones que aquí traigo Mata rata Yo soy oro y vos sos plata Como dijo el negro De la matraca Nadie se escapa Vos sos mi hermano y no quisiera matarte Pero Vos sos el primer animal Que cayó en el horminero Flow letal Siempre es como yo le meto Depende de las letras Que el rapero gana su respeto Flow letal Yo pico cualquier panal Yo soy incendicida Para cualquier animal Y digo flow letal Flow letal Vos cortarme las alas a mi Vas, bye Check it out, yo Quien tiene la casa, manito Dice así Aunque mi filosofía no es de guerra Es de crear conciencia Voy a hacer que cada uno de ustedes En este ritmo coman guerra Liricalmente lo sobrepaso Y con un rafagazo Voy a hacer que Héctor Poeta caiga en pedazos Anote su retraso mental Voy a adelantarme a los sucesos Bienvenidos al laberinto lírica Reavienta huesos Quien tiene la casa, maniga No voy deprisa La única forma que ustedes me matan A mi es de risa Desde los noventa Estoy dando clases de como rapear Con un clon y yorkino De alpachino y puta clan A mi no me gana ni Oliver mi hermano Si rapeando yo sería Como el jefe de la familia Los sopranos Elemento, mucho respeto Para el elemento Pero en verdad yo piso escuela Es más, yo te ganaría rapeando Que cantar en la papela Desde los tiempos de contacto Cuando no existían los discos compactos Y si hacían música con realidad y tacto Sigo teniendo la escopeta Y ustedes siguen siendo los patos Ya Solo somos materia Según la ciencia de la física Atomos que forman moléculas De forma enfírica Con latidos y un corazón Que se mueve por cualquier razón Ridículo Como por cualquier escena de película Así somos los seres humanos Imperfectos Capaces de matarnos Entre hermanos Como insectos Esta canción es inspiración Para ver real Pero con el objetivo De que los de 21 Creen que unidad Ya En el Challenger Ya Y así en la casa Mi hermano te la doy En verdad Soy vieja escuela Te tengo el respeto Que se merece una abuela Y por eso Tu legado Nunca le pondré mi suela Mejor les anestesio todo Lo que les vuela Sea lego una muela O la lengua que les vuela Sea vieja o sea nueva Yo sigo dando escuela Tengo un lado escudo No le abran la portezuela Como bola de nieve Que engrandece mientras rueda Yo sigo aportando al barrio Sigo demostrando Siempre hago lo mío Sin tener que andar tirando Pero Siempre hay uno Que quiere ponerme a prueba Y como poseidor El remolino Se lo lleva Pescarito No te atrevas Tiburones pa' la cueva Y como en el diluvio Todo el mundo se ahueva Te uno en lo profundo Si el respeto No me entregas Yo juego con ustedes Como gallinitas ciegas Así que baje Su tono Bájenle a los humos Que no seré el mejor Pero como yo ninguno Aún después de muerto Habrá elementos de 21 Sigan dando hambre Que yo me los desayuno Mírame los ojos viejito Me acabo de levantar Llegué del trabajo explotado El que vive en América Me va a entender a mí Que aquí solo se trabaja A dormir Y para el otro día Volver a trabajar La triste realidad de América Pero eso no es excusa Oíme Ahora me toca a mí Enseñalo a todos ustedes Cómo es que se parte el beat Déjalo fluir Yo no tengo que fingir Sus videos me causan gracia Y me tengo que reír Hasta me da pena Darle like o compartir Ustedes toditos Rapeando Se salen del ritmo Desde que llegó papá Ustedes rapeando No son los mismos Yo tengo talento Y me hace falta práctica A ti te hace falta creatividad En tu mente paralítica Flow Maya Maya Mi huella está marcada Donde sea que tú vayas Flow Maya Maya Mi huella está marcada Donde sea que tú vayas Campana oíme La mala hierba Hay que cortarla Desde la raíz No me hablen de tortillas Y nunca han colado el maíz Con orgullo Represento mi bandera Y mi país Un saludo Pa' mi gente Y pa' mi barrio Donde yo era feliz Barrio San Francisco Jalapa De 21 hasta la muerte ¿Viste? Yeah Me guapando Patojito Tratando de tirarme ¿Acaso no se ha dado cuenta Que con su lírica Parada jamás Podrán ganarme Tengo lírica Tengo estilo Tengo flow Así que más respeto Pa'l maestro Mis palabras Son como ráfagas de fuego En cuestiones de segundos Yo acabo con tu ego Que de abuevo Las jerarquías Se respetan Son conmigo No se metan Se creen leones Y no son más Que una bola de ratones Se escondienes en los rincones Así que Abrrra Rampazo Bola de payaso Traigo la sangre caliente Y la mente De un demente Hace que arremanche En los dientes Hey Arremanche en los dientes Cabrones A ver ¿Quién va a ser el bueno de esto? Respondan Bola de bojones Yo Nada pues A ver ¿Qué onda? Buso En este flow Yo me encarrilo Tengo la lírica Y también Tengo el estilo Yo soy la piedra En tu zapato El mosquito En tu ojo Así que Controlate pues Pa' todo Ahora resulta Que los pájaros Le tiran A las escopetas Conmigo No te metas O te quedas En goleta Raperito Yo evito Vuelvo Chinche Pero aquí Es necesario Matar un par De chinches El único León De occidente Con lírica Demente El tsunami Que destruye Todo El huracán Que solamente Yo lo controlo Raperos Desde antes Que naciera Con lírica Mortal En esa madriguera Para mí Escribir Es como una taza De café Todos los días Y ustedes Como perros Afuera de las caneserías Original Como el quetzal Con ese pecho rojo Matando Destripando Un par de piojos Los felicito Y la verdad Que los aplaudo Pero para mí Hizo como caballos De mi establo Mi coeficiente Intelectual Es infinita La letra Que nunca había sido escrita Matando Un par de campanitas Chao Buena onda Ya sé por dónde Me van a tirar Pero Delen No problem Buena onda Chao 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 Ya le de flow De 21 For life Wa Cha-la-la-la-la-la-la-la-la Raperitos De mentiras Habrán paso Que neta los trapasos Sin meterles un vergazo Soy una sensación Demotra mi innovación Cuando escribo Una canción Doña del flow Así de simple Desinyecto Lega Con estilo En su mente Tírame a mí Será como nadar Ponga la corriente Y no ponen conmigo Prepárenme para el lápiz Porque en el que soy versátil Wa Primero Porque tengo letras sobre Y cuando tiro Soy certero Segundo Porque mi flow Está fuera de este mundo Y tercero Soy verdadero Así que cayó Otorga al que dice Estate primero Sigue Implina en su cabeza Que yo soy su faraón Lo mató con una estrofa No digamos Con una canción Wa Flow letal Te digo flow letal 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 Wa Cares de flow De 21 por life Directamente Desde la casa de adobe Wa La colonia No vamos a morir Saludo a mi gente linda De Guatemala Guatemala 502 Jalapa Guatemala Para ser exactos Yo soy Gaby Lalo Un saludo para Campa, el lindo carle Y campana Vamos a entrarle Alfa challenge Flow letal A ver Que es lo que hay Porque soy mujer Tú no me invitaste Pero a Campa, el lindo carle Sí que le tiraste Yo como gran hembra Represento a la mujer Que en un mundo tan machista Ven que no tiene poder Esto no es pelea Esto no es batalla Juro desahogo No te pases de la raya No quiero tirarte Bájale a tu flow ¿Y acaso olvidaste Quien tiene el dembow? Flow letal De biche Flow letal Flow letal Te digo flow letal Porque soy mujer No sé dar plomazos Sépanlo mi gente No es sobre balazos Si uno es del 90 El otro es de verano A mi pa' cabalos Me cansa una mano Somos tres en uno Sangre del oriente Le mando un saludo A toda mi gente Yo no soy tu jeva Yo no soy tu hermana Soy Gabila Loba Pero soy campana No sé tan mi gente Vamos a meterle algo diferente aquí Le mandaron este beat Y bueno Yo no le digo que no a nada Siempre le meto Honduras Los catrachos Por Pangeri El templo de un lado Llegó el catracho Demasián locao El que con pura rima Lo tiene pisado No soy boxeador Pero le doy nocao Yo soy un eycuente Y ustedes son pateao Oh, oh Están desorientado Oyeron conmigo Que ahora están cagao Bueno, lo entiendo Es que soy demasiado Quieren más de mí Maleto Y están avisado Aún no soy famoso Eso es cuestión del tiempo Escucha mi estilo Me sobra talento Bueno, no se frustren Apenas comienzo Si quieres mi flow Si quieres te lo presto Soy rápido en esto No digo que soy maestro Pero lo más seguro Es que seré su ancestro Si quieres lo demuestro Rimo por supuesto Bueno, mi gente Ahí está Solo podemos dar algo ahí Que como pura Si hay talento Hay flow Hay estilo Cinco estrellas Enseñándole ahí A algunos cabrones Que dicen que Ah, que voy a venir Y que yo Tengo mucho tiempo en esto Como ochenta años Llegó el de las pacas El que tiene esa estaca El que te escribe con el lápiz En todas las pacas El que te tira la butaca Y aquí me dicen J Quintana Soy el que le tiro Bien sencillo Así le tiro Yo el que te tira Sin el acá Porque esto es vacilón El que te tira la butaca El que te pega Con el acá Cuando dicen J Quintana Aquí le tira Bien cabrón Yo El que le tira Bien loquito Porque sabe Que lo que yo tengo No me dio pocillo Yo te tiro Sin mirarte Porque tengo que matarte Cuando me le pego a Riley Tengo que tirarte Con el acá Llegamos a la butaca Aquí el que se pegue Papi Suena la calaca Y ya tu sabes Nos vamos a mi estilo Aquí el que se pegue Papi No puede conmigo Chota En donde están Que no los veo Andan asustados Porque los veo Desde lejos Sigue con tu guille Porque no tienes vaqueo Búscate el corrillo Y después hablamos fuego Chota En donde están Que no los veo Andan asustados Porque los veo Desde lejos Sigue con tu guille Porque no tienes vaqueo Búscate el corrillo Y después hablamos fuego Independiente No hay más nada Ya De Kitana Papi La nueva generación Papi Con Jay Moreno Independiente Music No hay más nada Check it out Yo Aquí no hay punto Y aquí nos quedamos Con todo cabrón Con todo lo que vengan Tiren Tiren Y no hay más nada Tiren Que no hay más nada Si hay niños en la sala Vayan a salir Esto es para hombres Ok Rap Challenge Tres con esta Tres que estoy tirando ya Si ustedes no tiran ¿Dónde está la letra? Yo soy como Pablo Escobar Los mato Los entierro Y desentierro Pa' volverlos a matar En esto tengo mi lugar Y vos creyendo que era gol El tuyo chata Estabas fuera del lugar Yo le meto limpio Como dijo el gringo Kling Y vos como Mayweather Huyéndome en el ring Te lo dije papa Yo los borro del mapa Te lo recuerdo Pa' que esté claro Que el ripa en Jalapa Conmigo no puede Ninguno Yo lo vacuno Hasta Piguyo está celoso Disque por el T21 Hay que ser legal Seguir payaso Que es viral Que aquí tenemos buena vida No seas animal Y digo flow letal Flow letal No va por ser mujer Te la voy a perdonar Y digo flow letal Flow letal Esto es pa' hombres No te quiero lastimar En verdad que en esto Yo me empucho Ah Si tuviste miedo Oliver saca tu chucho Te di tres días Y todavía no te escucho Te maté Y no usé Ningún catucho Aunque les duela Yo soy como gallo Con escuela Matando raperitos De la vieja escuela Y digo flow letal Flow letal Pregunta a quien tiró Mejor responde en campana Y digo flow letal Flow letal Si fuera por mi papa Yo termino hasta mañana Me extrañaron Así he estado todo el día Rap challenge El intocable Vamos a afinar porque No podemos quedar mal Yeah Este rap challenge Me tiene cabeceando todo el día Me tocó que regresar Para ponerlos al día Le tocaron los huevos al toro Aquí regresé Para callar un par de loros Hablan de los noventa Y ni siquiera habían nacido Hablan que son rap Y solo escuchan sus corridos Aquí te voy con todo Chapin boy Aquí te traigo Tu galleta Chipsahoy Pónete a dieta Pa' llegar a donde estoy Y un poco más de letra Si quieres Yo te la doy Elemento Mi hijo Estás hambriento Aquí te tengo De letra Un armamento Que para tirarte a vos Hay que tener escuela Si yo soy tu maestro El que te da tu tela Como no pueden Ahorita Ni pudieron Ayer Vos Oliver Acaso ese corto Es tu manager Que mierda Tu fue calcetín Mejor que siga Del payaso Cepillín Mr. Manolo Bienvenido Lo veo Deprimido Te noto Retraído Un poco Confundido Métale más al lápiz Que pa' mi Sigues jodido Hagase un lao Que aunque ya esté Pico y corobao Sigo siendo la campana Que suena Por todos lados No me venga con su planta DJ Moreno Te estás metiendo En calle con ajeno Me cago de la risa Con tu acento de chileno Tus patojos No respetan Yo los mato en agapela Le voy a enseñar A respetar la vieja escuela Sígueme teniendo el respeto Que le tenías a tu abuela Que mi talento Será tu herencia El día que yo muera Flow letal Te digo Flow letal De 21 For life Shit Ahí me mandas Ese cobro A mi casa carnal Ja 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 Yeah Woo Woo Rap Rap Challenge Vamos a matar Un par de raperitos Con esta Es el Rap Challenge No letal Soy Gary La Roa A ver qué se lo que hacen Que me va a matar Que me va a matar Que un par de enemigos Con esta yo sí me iba a ganar Que usted no se preocupe No le temo a nada Si esto no es un cuento No es un cuento llana Camino bien firme Y con fe en la mirada Desde que el de arriba Me tiene guardada Te lo digo en rap Te lo canto en rock Te lo digo en rap Te lo canto en rock Y esto es para hombres No me quiere lastimar Con todo respeto No se vayas de a tocar Pero por ser drama No me debió perdonar Porque como mi obra Me lo voy a terminar Yo no soy rapeta Pero he de tirar Porque en este challenge No me de rascar Otros raperitos Vienen aportando Pero con su lírica Yo aquí estoy jugando Y yo el león Fama del tocable Campanita Junior Es un indomable Pero aquí quien manda Y eso es indudable Es Gabila Loba Cepalo compadre No quería tirarles Porque no soy mala Pero le he mandado Al pecho una bala No te me equivoques Yo soy la mejor Desde aquí del norte Hasta el Ecuador Yo soy el chamaquito El novatito El minor y voy llenando De ver el casco Por poquito Aquí no importa Si eres de los ochenta Ni los noventa Los que cuentas son lejos Superficiales Así que vamos a la cuenta Con juega y buena rima Con diversos Así que raperitos viejos No vengan como estos Letras renombradas Y confiadas tan retractadas Que sienten tan cabrones Pero son como la palabra adverso Sigan con eso No pongan más pretentos Llevan mucho tiempo de carrera Artística y todavía Sigan con esto Esta es mi primera vez Rapeando Y sigo deparatando mentes A mi estilo cantando Sigan el proceso Y escuchen mi consejo Si quieren llegar a viejo En esto Agarra un lápiz Un cuaderno Prote a escribir Son de construir temas geniales Que cobarde letras Espetaculares Jajaja 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 Head minority Flow 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 Metal Tiren Que ya lo hice yo Una vez primera Esta es la primera tiradera que hago Y la primera tiradera que apoyo Buena idea La unión Esto dice Me tienen aburridos con su flow letal Dese cuenta que es el nombre de la instrumental Agarre en tiempo y flow porque será su final Lo siento veterano le dolió Lo llevo al hospital Ninguno lo esperaba Primera tiradera donde está la nueva y la vieja escuela Comparte este video por favor pásala Para que la escuchen no soy arma Pero cada palabra cala Vengo escuchando desde hace rato Ninguno viene tirando huevo Por eso me decidí a tirarles con huevos Para que vean que hay quien los pare Diré yo ni represento colonia a las marías Mira que talento Tu no lo sabías Pero es porque yo no lo quería No me gusta presumir pero ya puedes huir Ya puedes huir Ya puedes huir Despertaron al animal que los va a devorar aquí Mira que si no corres yo te voy a acabar Despertaron al animal que va a devorar a ti Mira que si no corres yo te voy a acabar Respeto a cada uno de ustedes Y pues no podía competir Porque ustedes son los De tiranos Y es un orgullo competir Aunque no es competencia Me gusta la Eso que están haciendo Unión Yeah Mi respeto Oye papa Acabado de escribir Yeah Yeah Y a ver cuando me dan mi puesto en En el género Porque me lo tengo yo Más que ganado Yeah 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 No hay comparación Hoy es noche de fulminación Preguntaron ¿Quién es el más cabrón? Y respondieron Edison Tengo un flow que traspasa la ventana Tengo cabeceando a tu maya A tu hermano y a tu hermana Estoy puesto para ti José Quintana Tírenme Chamaquitos como tú De mi camino los quiten Como rapierre Yo les enseñé Te cuento una historia Con Jesucristo Soñé Y me dijo Que un puesto en la cima Para ti Reserven Tiro para la loca Se muere todo aquel que me provoca Cierre esa boca O lo voy a fulminar Hasta clases Te puedo dar Tengo estilo demasiado Wow Wow Dime ¿Cómo lo quieres? Lo reparto de viernes A juegos Todo chill Manica You know my fucking deal Vine a matarte Ese es my deal Los tengo ardidos Nadie ha podido Con este chamaquillo El de la nueva El mejor Ganarme a mi Tú no sabes Yeah Tú eres un perdedor Veterano Tú no metes mano Esta liga Tiene más talento Vite la anguila Lo brutal Ponte a practicar A mi nivel Tú nunca podrás llegar No me olvides Tú decides ¿Qué vas tú a hacer? No me tires O no verás Otro amanecer Ven a mi Estoy puesto para ti Para Junior Ramírez Estoy puesto para ti Para Junior Ramírez Y es tiempo que me da mi lugar Porque Me lo tengo más que ganado Mucho estilo Mucho estilo Para ti Papá Y de Jalapa Guatemala Y las amarillas You already know Hustle Yeah Hey Yeah Yeah Penavides No me olvides Esto puesto para ti Y para Junior Ramírez Yeah MC Lalo Vamos a poner en orden la casa Disculpen la tardanza Tenía que venir aquí al corral Hace cientos de años Científicos pronosticaron Que a finales de los 80 Un evento sería suscitado De que Jalapa Sería el único lugar indicado Pa' que naciera este rapero Que es un perdotado Y mírame aquí En el Rap Challenge ¿Cómo voy a negarme Si este es mi mero ojale? Sale Y vale de letra Yo tengo los costales Tengo lo suficiente Pa' que mellen los pañales En esto soy Ronaldinho Y voy a la banca como James Estamos en lo mismo Pero no somos iguales Les falta la clave A todos extranjeros y locales Los pongo a bailar la pampa Como Richie Valle Es mi flow epiónico De rap Un enfermo crónico No veo colores Porque yo soy un daltónico Un par de líneas Te deja en estado agónico Velocidad de sónico El rapero icónico Falta de inventiva Yo les vendo el tónico Irónico Mi lápiz es fuerte Sin anabólico Son cómicos Toditos Ustedes son bien cómicos Y sin ofenderlos No quiero ser homofóbico Mi gordo union Te ves tan tierno Hablando de Pablo Escobar Queriendo ser violento Te falta entendimiento Que leas mi cuaderno Y como residente Te la voy a dejar adentro Pa' que llaman al negro Si saben que los quiebro Pero si no rapeo El pueblo no está contento Chito como lo siento Ser el malo de cuento Quieres ser terremoto Pero soy el epicentro Y para terminar Este chiraco instrumental Me voy a sincerar Con vos voy a ser bien real Sabes que mi respeto Siempre te lo voy a dar Pero en tu última canción Lo único bueno es el final Tenía que venir el oli Y poner las cartas Sobre la mesa T21 for life Como Pijui Mis respetos a mi gente En Cali Spring Valley Stanford Nueva York La colonia Las panorámicas El terrero Toda mi gente Jalapa Minoriboy Gare Manolo Elemento T21 Campa el intocable Y los que se me olvidan Junior Gracias varón Por este intento De unir El género No es nada personal Los que escuchan esto Solo estamos chamusqueando Digo free space